El gay es muy discriminado, a mí me ha tocado eso, me han discriminado demasiado, pero sin embargo, como que el gay ya sabe que al ser gay, te vas a tener que convivir con eso, porque no toda la sociedad acepta eso. Hasta hace muy poco, muchos consideraban que la homosexualidad y la transexualidad eran enfermedades, y todavía hoy se sigue señalando con el dedo a quienes no asumen una sexualidad heterosexual. Respetar las elecciones del otro empieza por terminar con el estereotipo de una única sexualidad sana. O sea, está bien si es su elección, está bien que sigan haciendo eso, pero yo lo veo mal. Solamente porque no pueden procrear, porque no... Sí. Mientras sean felices está bien para ellos, pero yo lo veo mal. O sea, un hombre puede estar con un hombre porque es su elección, yo no puedo obligar a nadie que esté con una mujer, es porque es su propia elección y porque le gustan los hombres. Es importante que la escuela acepte y ponga en valor la diversidad. Tenemos que trabajar con nuestros propios prejuicios y también reformular nuestras prácticas para habilitar la palabra para que esos chicos que están en la búsqueda de su identidad o aquellos otros que ya hicieron una opción se sientan habilitados a poner en palabras aquello que les pasa. Que se sientan respetados, que se sientan valorados, que sientan que tienen derecho a ser lo que decidan ser. Por suerte en la escuela, que es lo más importante, se hable de este tema. Espero que se hable más. Ahora que el mundo está renovando, que se pueda hablar más fácilmente, espero que se empiece a tratar más en la escuela porque es una necesidad que se pueda entender a la otra persona. Elegir con quién queremos estar, con quién o quienes queremos tener relaciones sexuales o de quién nos enamoramos, es un derecho. Nadie debe ser discriminado por su orientación sexual. El rol de la escuela es fundamental para construir una sociedad respetuosa de la diversidad.